De lo que rebosa el corazón, abra la boca. Es curioso como a veces, ¿verdad?, podemos estar tan tranquilos, y de repente nos sale como una rabia, o nos sale una frase hiriente de alguien, o nos sale, y a lo mejor, efectivamente, es que, sin darme cuenta, he podido ir albergando en mi corazón, pues, tensiones, prejuicios, rencores, juicios negativos, condenatorios de alguien, y en un momento, sin darme cuenta, me sale una palabra o me sale un gesto tenso, duro, difícil. A veces, ¿cuánta rabia acumulamos en el corazón?, o cuánto dolor, y claro, y explota, y Jesucristo dice, de lo que guardamos en el corazón, de lo que hay dentro del corazón, es lo que después nos sale, es de lo que habla la boca. Creo que esta palabra de vida de hoy es una invitación para que seamos honestos y miremos de vez en cuando, Señor, ¿yo por qué me enfado a veces?, ¿por qué tengo cólera?, ¿o por qué soy tan comodón?, ¿o por qué critico tanto?, ¿o por qué busco tantas veces el dinero y el triunfo?, porque, a lo mejor, sería muy bueno que miráramos dentro de nuestros corazones y que nos preguntamos, pero Señor, ¿qué hay dentro de mí?, ¿cuáles son mis deseos más profundos?, ¿cuáles son mis sentimientos más habituales?, ¿cuáles son mis juicios de la realidad?, ¿mis pensamientos?, que siempre están conmigo. Es bueno conocerse, San Agustín lo decía en una frase muy bonita, Señor, que me conozca para que te conozca. Nadie puede conocer bien a Dios si previamente no ha conocido la historia de su corazón, sus debilidades y, sobre todo, la historia de la intervención de Dios dentro de su alma. Por eso, ser cristiano no es hacer una serie de actos culturales exteriores, morales, culturales, no, ser cristiano es dejar que Cristo entre en mi corazón con su luz, evangelice cada rincón de mi personalidad y dejar que, sobre todo, que su sangre preciosa nos reconcilie con nosotros mismos, nos reconcilie con los demás, nos reconcilie con el mismo Dios. Por eso, qué importante es la purificación del corazón. Yo os daré un corazón puro, os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muchas de las promesas del Antiguo Testamento, entonces, refiere a que la llegada del Mesías provocará un cambio de corazón. De lo que sucede en el corazón, habla la boca. Sí, y es verdad. Y esa es la explicación de por qué a veces somos tan duros. Porque se nos ha podido endurecer el corazón. Porque somos tan, a veces, como tan inseguros o tan desconfiados. Porque guardamos hechos no reconciliados, no integrados, pero guardamos muchas vivencias almacenadas ahí que no están resueltas. Y que hay que resolverlas a la luz de Jesucristo. Y esto no es un ejercicio psicológico, es un ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual de mirar con la luz de la fe, pensamientos, sentimientos, deseos que nos salen espontáneos. Es curioso porque te sale de repente, tú no lo piensas. Y eso es lo que te va a indicar qué es lo que hay dentro de tu corazón. Cuando te des cuenta de ello, entregáselo a Jesús. Señor, mira, esto es lo que hay en mi corazón. Te pido que quites lo malo, que dejes lo bueno, pero sobre todo que te quedes tú conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!